¿Qué están haciendo amigos? Estamos aquí con JT, Nilsson y JJ. ¿Qué están haciendo? Yo aquí estoy disfrutando de la playa. Si quieren vean y miren, disfruten y chupen. Nuestra hermosura de pueblo, sí señor. Miren todo eso. A eso yo lo llamo casa, pueblo, entre comillas. Entre comillas XD. ¡Cállese sapo! Bueno, y el día de hoy estamos haciendo las partes del día de las estupideces. JT, Nilsson y JJ. Apenas vamos a subir el primer, en la primera parte. Así que aún, ¿cómo ven? Estamos aquí en el mar. ¿Cómo ven? Miren, me voy a acercar un poquito. Cuidado que se te cae el celo. ¡Cállese las jetas! Mira, aquí vemos nuestro pueblito favorito. Bueno, y el día de hoy vamos a hacer algo, vamos a hacer algo bien bacanito. Pues actualmente, a la verga, casi me cae. Vamos a hacer algo bien suculento, pues... Actualmente, vamos a hacer, ahorita en la tarde, vamos a hacer una recorrida. Una recorrida bien bacana y pues voy a cambiar el corte de cabello en estos días, así que... ¿Qué? No sé. Bueno, digamos que, digamos que, tenemos que hacer algo muy suculento, pues... ¿Qué? Estima que está pasando. Bueno, no me importa, pues... Aquí, como ven, este es todo nuestro pueblo. A lo que llamo casa, pues... Yo vivo bajo un puente. Bueno, no, en serio. Ya, me va, me... Pues actualmente, mi compañero está un poquito estúpido hoy, pero miren que... Bueno, hoy vamos de una tarde, vamos a sacar una parte grabando en una moto recorriendo aquí nuestro... Nuestra carretera de nuestros pueblos. Habla Jetty Nilsson y nos pasamos a JJ. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estaba un poco loco ahí con el mar porque... Me gusta. Se mamó. Bueno, y el día de hoy le vamos a traer algo no tan suculento, pues... Algo común y corriente como todos los días. Casi me ha... Bueno, ya, bye, bye. Se despide Jetty Nilsson, JJ. Bye.